Evelyn Matei llegó hasta la Plaza de los Héroes en Rancagua para dar a conocer lo que ella llamó sus siete compromisos con la región de O'Higgins, promesas que firmó en compañía de sus candidatos al Senado Alejandro García Huidobro y Alberto Cardemil. Y digo que sí voy a cumplir estos compromisos porque de todo lo que escuché ayer en Enade, lo que más me llamó la atención fue una declaración de la candidata contendora mía que dijo, que señaló ayer, dijo, prometer lo que no se va a cumplir daña la gobernabilidad. Y por favor, lo que yo quiero señalar es, todo el mundo sabe y están todos los estudios, que de todas las promesas que ella hizo, solamente cumplió aproximadamente tres de cada diez promesas. Tres de cada diez promesas. Y por lo tanto, ella no solamente no tiene programa en este momento, también tampoco ha tenido un buen récord en materia de cumplir los compromisos que ella ha adoptado en el pasado. Matei, una a una, fue enumerando los proyectos que pretende concretar en un posible gobierno, como son en salud, la construcción de un hospital geriátrico para Rancagua, así como un hospital para la ciudad, además de aumento de la dotación de profesionales de salud y la creación de consultorios de excelencia. Lo que sucede es que se está construyendo, no es cierto, un hospital nuevo, que es el hospital regional, pero lo que se está viendo es que ese hospital regional es tanta la cobertura que tiene que dar hacia tanta gente, que en realidad se necesita otro hospital propio para Rancagua mismo, y se está pensando que sea donde está ahora el hospital, que ahí se construya un hospital que también tenga geriatría, un hospital que pueda atender tantas necesidades de la gente de acá mismo. En educación, Matei prometió la creación de una universidad regional y el aumento de liceos pertenecientes al programa Bicentenario. Para la agricultura, la ex ministra del Trabajo aseguró que concretará el aumento de los seguros antidesatres naturales y la capacitación en meses fuera de temporada de los campesinos. Así también prometió la celebración del Bicentenario de la Batalla de Rancagua con la reconstrucción de la Iglesia de la Merced. Finalmente, en obras públicas, aseguró la construcción del embalse del río Claro en Rengo y la concesión de la carretera de la Fruta con la habilitación de doble vía en el camino de San Fernando-Santa Cruz. Matei, consultada sobre estos compromisos, explicó que gran parte de sus promesas son la concreción de obras que ya han comenzado a planificarse en este gobierno. Estamos pensando en un gobierno que continúe la gran obra que ha hecho el presidente Piñera. Eso, sin duda alguna. Y efectivamente, muchos de estos proyectos ya se han avanzado en la prefactibilidad, incluso algunos más allá que eso, en diseño, etc. Pero estas obras grandes no salen dentro de un periodo de cuatro años. Todo lo que es formulación de presupuesto, conseguir las platas, los presupuestos se formulan un año, se gastan el próximo. En fin, hay todo un ritmo en las inversiones públicas que hay que respetar. Por eso es que efectivamente muchas de las propuestas nuestras son ya la concreción de obras que han sido iniciadas y se les ha dado ya el puntapié inicial por parte de este gobierno. Finalmente, tras firmar los compromisos, la candidata presidencial recorrió, junto a los candidatos de la Alianza, el paseo independencial.